Frente a la alza desmedida, escandalosa que hay en el gas, en las legumbres, en las hortalizas, en el tomate, en la carne, en el agua, en la electricidad, todo se justifica absolutamente lo que es el cuarto retiro. Es falso, de falsedad absoluta, es echarle la culpa a los retiros de la AFP del alza o de la inflación. Al contrario, en la medida de que estos retiros se hacen posibles, la gente puede satisfacer sus necesidades. Es el gobierno miserable que en momentos de pandemia, de crisis económica, ni siquiera ha hecho una mínima aplicación de precios en los artículos de primera necesidad. Es una barbaridad. Frente a la alza desmedida, escandalosa que hay en el gas, en las legumbres, en las hortalizas, en el tomate, en la carne, en el agua, en la electricidad, todo se justifica absolutamente lo que es el cuarto retiro. Es falso, de falsedad absoluta, es echarle la culpa a los retiros de la AFP del alza o de la inflación. Al contrario, en la medida de que estos retiros se hacen posibles, la gente puede satisfacer sus necesidades. Es el gobierno miserable que en momentos de pandemia, de crisis económica, ni siquiera ha hecho una mínima aplicación de precios en los artículos de primera necesidad. Es una barbaridad.